¡The wait is over my comrade! Alcanzar los dos millones de followers Paimon ha decidido Hacer un desafío de comunidad Sigue a Elamask Arroba Paimon to the moon Y mira la imagen de abajo Para alcanzar la siguiente milestone Cuando Elamask Cuando llega a los 500.000 fans Genshin Impact se renombrará otra vez a Paimon Cuando llegue un millón de fans Genshin Impact seguirá a Elamask Cuando llega a 3 millones de fans Esto lo pone aquí también mejor No Genshin Impact invitará a Elamask A un stream de Genshin Impact Cuando llega a 5 millones de fans Theodayway invitará a Elamask A visitar la sede de mi hoyo ¿Qué? Este tweet ha sido borrado No es fake ¡Ojalá! Ojalá haya sido fake No es fake No es fake Esto lo ha posteado mi hoyo Esto lo ha posteado Genshin Impact de verdad O sea Es lamentable Tío Es lamentable O sea Les han Le han Le han comido la polla A Elamask O sea Es que A ver Ya no es que nos tengan que comer la polla A nosotros Tío Han hecho más Por llamar la atención De Elamask Que por su comunidad Pero mucho más Voy a plantearos yo un desafío Si llego a un millón de fans Empiezo a seguir a Messi Si llego a 3 millones de fans Invito a Messi A jugar a Genshin Impact Y si llego a 5 millones de fans Invito a Genshin Invito a Messi A tomar aquí un mate conmigo Tío Mientras Mientras nos vemos vídeos de G6 O sea Hacemos Hacemos Teoricraft con Messi Hacemos Teoricraft con Messi Hablamos de Ito con Messi Analizo Ito con Messi Imagínate el vídeo Analizo Ito con Messi ¿Qué mierda es esta? El Elamask O sea Se han flipado Pero infinito O sea Ya es que se han flipado Tipo Venga Como que Elamask Os va a hacer caso Es que les hizo caso Es que les hizo caso Que les contestó O sea Les contestó Bueno Voy a buscar el tweet Básicamente Puso No puedo esperar A salir en Genshin Impact ¿Qué hizo Elamask? Básicamente Les echó un cable Porque Miojo Como se cubrió de mierda Nuevamente Recibió todo el hate del mundo Pues Elon Musk Pues Nuevamente El salvador de los videojuegos Que ya salvó a CD Projekt En su día un poco Cuando El Cyberpunk Y le cayó Todo el mundo Pues Elon Musk Dijo Bueno Cyberpunk es un juego con fallos Pero es muy buen juego Y ya está Pues hizo un poco lo mismo ¿No? Un poco en plan La acaban de liar Pues Bueno Voy a traerles un cable Porque La acaban de liar Y gorda Y gorda además Y puso Can't wait to be In Genshin Impact Que yo creo Que yo creo que no sea Ni que poner A ver Muchas veces Tío Hay intereses Económicos detrás ¿Vale? Y puede que No sé Que hayan Hablado Hacer estas cosas No sé A mi me hace gracia una cosa ¿Vale? Como comentario político Que no tiene Mucha relación Con los juegos Y demás Pero Bueno Que me hace gracia Como curiosidad ¿No? Mi hoyo La empresa Se declaró Oficialmente Asociada O Afiliada No No es la palabra Que quiero buscar Allegada Al partido Comunista Chino Esto es un hecho Lo ha dicho Mi hoyo Hombre Que luego Tan partido Comunista Chino Y te pones A tratar Con el Pic Del capitalismo Quiero decir O sea Que hagan lo que te salga Del culo Pero Cuanto menos Es curioso ¿No? Un poco la Soy comunista Hasta que viene Elon Musk A mi casa ¿No? Soy comunista Hasta que Elon Musk Dice Que Genshin Impact Es un buen juego Ahí ya se me acaba El comunismo Ahí ya No Ahí yo siempre Siempre fideliza Elon Musk Es un poco Como Es que ni esos principios Mantienen ¿No? Ni esos principios Mantienen Había puesto un tweet A Jeff Que me hizo mucha gracia Que decía Que tiene muchas ganas De ver el plot De Snesnaya Porque Snesnaya Está basado en Rusia ¿No? Pues que tiene ganas De ver como poco a poco Van girando el plot Hacia Bueno Los fatuinos Son tan malos ¿No? Porque como Rusia Comunismo ¿Sabes? Pues como va un poco Ahora que se confirman Como allegados Al partido comunista chino Pues quizás Le dan una vuelta De tuerca Intentan salvar Un poco Snesnaya ¿Sabes? Pero es que ahora Esto es en como Si a ver O sea No sé Es comunista Hasta 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 X China no es comunista Parece que no lo queremos ver Sé que China no es comunista En absoluto China es uno de los países Más agresivamente capitalistas Del mundo El tema no es ese El tema es Declararte a favor De un partido comunista Que es distinto Es distinto A mi me da igual Que mi hoyo Sean chinos Sean japoneses Sean españoles El tema es que ellos mismos Se autoproclaman Pues Allegados al partido comunista No puede ser allegado A un partido comunista Y a la vez Chuparle los huevos A Elon Musk Tío no O sea Hay principios morales De por medio Que no deberían de funcionar así Pero Lo que se está diciendo Son comunistas Hasta que llega un punto En el que Elon Musk Les dice Bueno Es un poco como lo de La mítica tío De Te la Te la juegas al triple Decir Ey Y tal Y te dicen que no Dicen Bueno Era broma Pero si no quieres No es broma Es un poco eso Un poco El rollo de Oye Yo te lo dejo caer Pero bueno Es una broma Lo de la Musk Bueno Pero si no quieres No es broma Lo de la Musk Depende O sea No Me da igual Vale Era broma Pero si no quieres No era broma Es cosa tuya Me da igual Es un poco así Es un poco así Es un poco Te la tiro Y oye Si cuela Si no cuela Pues nada Es que era broma Simplemente Era bait Ya está Era bait No tenía ninguna intención De nada O sea Solo ves tú Porque no sé Porque estás obsesed Pues son un poco eso Yo creo Los de mi hoyo Son un poco eso O sea Es que me hace gracia Tío El punto que me ha dado La gracia de esto Es que esto No lo ha puesto Un creador de contenido Así Sabes Que se vio arriba Que se flipó Que dijo Wow Tengo un millón de followers En twitter O dos millones Lo que sea Bueno Son eh Son followers Voy a fliparme Voy a fliparme Y voy a ver Si hablo con Elon Musk Es que no fue Una persona random Tío O sea Fue una puta empresa O sea Es que es Es que es lamentable Tío Que ni un comunicado Ha hecho Ni un comunicado Ha hecho Gracias por jugar Gracias por ponernos Top Crossing Gracias por un año Ni uno de esos Y ahora Aprovechando Que lo estamos Petando en redes Queremos petarlo Más todavía Y queremos Que Elon Musk Nos haga caso No se vosotros A mi me parece muy triste A mi me parece Pero Pero muy triste Muy triste O sea Esto Esto no es No es una empresa A la cual puedas tener fe Por esto yo vuelvo a hacer leaks Sinceramente os lo digo Por esto vuelvo a hacer leaks Porque Yo dejé de hacer leaks Porque yo no quería Comprometer a compañeros Creadores de contenido A hablar o no hablar Conmigo Mira si no quieres hablar conmigo No hables conmigo Y ya está Quiero decir Si te compromete la situación Con mi hoyo Pues no hables conmigo Y se acabó Por tu lado Yo por el mío Fin de la situación Pero lo que no voy a hacer Es comprometer a mi comunidad entera Lo que no voy a hacer Es comprometer mi contenido entero Para una empresa Que hace estas cosas Es que por estas cosas Yo paso de Llevarme bien con mi hoyo Directamente Es que me la suda Es que me la suda Quiero decir No te ofrecen Ningún tipo de seguridad Y aparte son caóticos Son caóticos Van Full kamikaze Se la suda a todo Se la suda al mundo Van a su puta bola Completamente Y parecen O sea Que tienen actitudes De niños De 3 años Tío Tienen actitudes De niños de 3 años Por favor no dejes Genshin No voy a dejar Genshin El tema no es dejar O no dejar Genshin El tema es que Yo no voy a ir detrás De mi hoyo Y si a mi hoyo Me banea Si me banean la cuenta De Genshin Yo seguiré haciendo Contenido de Genshin Porque puedo seguir haciéndolo Quiero decir Tendré que hacer otra cuenta Etcétera Pero yo puedo seguir mirando Stats Puedo seguir mirando Datos Filtraciones Puedo seguir haciendo contenido igualmente Aunque no Joder Hace un video de hito Y no toco el personal Es que no es Clicks Ni ha salido Pero lo puedo hacer igualmente Porque puedo seguir informándose Puedo seguir informando sin problema Así que O sea Aunque me baneasen Yo puedo seguir haciendo contenido El punto es que no me baneen Ni Twitch ni Youtube Pero eso no lo pueden hacer De modo legal eso no lo pueden hacer Así que ahí Sin problema Pueden banearme mi cuenta de Genshin Y ya está Pero Es que sinceramente Prefiero poner en riesgo Mi cuenta de Genshin A A seguirles la corriente A estos tíos Porque no es No es una empresa De la que te puedas fiar ¿Para qué le haces seguir la corriente? El día de mañana Pasa cualquier cosa Y yo no Me tengo que poner en contacto Con la peña Que ha escrito este tweet Me tengo que poner en contacto Con la gente Que ha escrito esta mierda O sea ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a ayudar? ¿Sabes? Por ejemplo Yo qué sé tío Cuando un creador de contenido Más grande Por ejemplo Bueno Voy a decir uno Mucho más grande Mucho más grande Eh Están con lo de Minecraft ahora ¿No? De Auronplay Y compañía De lo de Tortillaland ¿Creéis que no se han puesto en contacto Con Minecraft Para hablar las cosas Para organizarse Para tal Joder Claro Cuando hace una serie muy grande La empresa De videojuego Tiene contacto con ellos Y pueden hablar las cosas Y joder Y se hace Porque la empresa También le interesa Pero es que a Genshin Impact Le sudamos la polla Tres cojones Pero tres cojones Entonces yo Lo que no voy a hacer Es tampoco defender a Genshin Impact Porque sí Si le sudamos la polla Tres cojones Llevamos desde Hace un año Quejándonos de mil cosas Que si la funcionalidad Ya no contenido La funcionalidad El abismo La interfaz Los bugs Mil cosas Tío Y hacen lo que le sale De los huevos Y pasan de nosotros Completamente No te puedes poner en contacto Con nadie Entras en el Discord Es una puta vergüenza Hablas con un moderador Te dice Ya hablaré con alguien más adelante No te contestan nada más Vuelves a hablar con otro Nada Pasan de ti No es porque esté baneado Ya de antes viene esto Es una mierda tío Es una mierda Así que No voy a defender A Genshin Impact Y voy a criticar Todo lo que hagan Que me parezca lamentable Y esto me parece una cosa de ellas Que pongan tanto interés En esta mierda En lo de Elon Musk Y no le pongan interés En Un puto aniversario tío Que sois un gacha Para todo Para todo Sois un gacha para todo Para incentivar a ludopatía Para usar técnicas Súper agresivas De monetización Y para celebrar el aniversario Hijos de puta Para eso también Para eso también Para los 90.000 millones Que se pusieron en la mesa Vuestros jugadores También podéis dar las gracias Cuando pase un año El top crossing Poneros el top 3 De juegos de móvil De 2021 También es cosa De vuestros jugadores Tío Eso también podéis dar las gracias Pero no Gracias por llegar A ver si conseguimos Que Elon Musk Que Elon Musk Nos haga un retweet Venga tío O sea Comerme la polla O sea No No tío No No es así No es así No es así No es así Pues que quede jugando Elon Musk Tío Lo que va a pasar Es que quede jugando Elon Musk Eso es lo que va a acabar pasando Que es el que va a acabar jugando Con vosotros Elon Musk Con Elon Musk Porque la comunidad Se va a ir Y es normal tío Y hay jugadores Hay mucha gente Y mucha gente Me lo ha dicho Que está dejando Genshin Y me parece normal Coño Que estén dejando Genshin Como para no dejar Genshin Hasta la polla Porque hay Mil millones de juegos De juegos Y no tienes por qué Quedarte en el Genshin O puedes jugar a Genshin Un poco y ya está Y yo lo que no voy a hacer Tampoco es decir A mi comunidad Chicos Escuchadme Confiar Vendrán tiempos mejores Entrar todos los días Gastaros la resina Jugar a diario No os preocupéis Seguro que mejoran Pues no tío Llevan un puto año Metiendo la pata Día sí Día también Lo que no voy a deciros ahora es No Seguir confiando en esta empresa Que seguro que en algún momento Pues nos mejora en el juego No tío Si os da la puta vara No entréis al juego Y jugar a cualquier otra cosa Hay mil juegos Y hay mil juegos gratis tío Que le den por el culo Cuando el juego sea mejor Volvéis Total ¿Qué os creéis? Que van a aumentar la dificultad tanto Que porque os perdáis Dos meses de juego No vais a poder pasaros el abismo Va a estar igual Cuando volváis Porque os interesa Ito O sea El 14 de diciembre Que sale Ito Si lo dejáis hoy Y volvéis en dos meses ¡El juego sigue igual! ¡El juego sigue igual! Si tenéis las protos O podéis farmear un poco de protos Pero poquito Así un eventillo por ahí Reclamar Pim pam Y ya está Podéis No entrar nada Volvéis en dos meses Que sale Ito Y está igual No cambia nada Sale el parkour Es verdad Perdón Podéis hacer parkour Por el housing Y jugar a Pokémon Ya está Ya está Es lo que va a cambiar Que podéis jugar a parkour Y capturar Y capturar zorros Por el mundo Es lo que va a cambiar Es que igual a esto os mola más Porque tenéis más contenido Pues yo no lo voy a decir a mi comunidad Que se quede esperando Tío Iros a tomar por culo Otros juegos Sinceramente os lo digo Que le den por culo Ya si ya mejorará O no O no Pero no les voy a defender En absoluto Y si os mola Genshin Yo vais a ir haciendo contenido de Genshin Y estaré aquí Pues lo que aguante esto Si me deja de ver gente Pues a tomar por culo Lo dejaré ¿Qué voy a hacer? Pero lo que no voy a hacer tampoco Es ser hipócrita Tío Lo que no voy a hacer tampoco Es ser hipócrita Y yo quiero una comunidad Que me siga Porque le importa Lo que yo diga Y lo que yo haga Y no lo que dice Genshin Y haga Genshin Porque Genshin Se está pegando un tiro en los huevos Lo que no quiero es pegarme Y otro también Obviamente Que van ellos kamikaze Completamente Pues el kamikaze de vosotros Yo me voy a quedar en mi bola Yo no voy a seguir vuestra rutina De me suda la polla todo Paso de mi comunidad Porque eso Les funciona a ellos Porque ellos ponen el juego Pero yo pongo el contenido Pero si mi contenido es Me suda la polla mi comunidad Yo me voy a la mierda Las cosas como son Yo me voy a la puta mierda Como yo haga lo mismo que ellos Entonces si yo se pudiera ir a la mierda De ellos solos Si el juego se estampa Se estampó Pero yo lo que quiero hacer Es que la gente Tío disfrute Disfrute del puto juego Y el contenido que yo hago Es más tryhard Menos tryhard E insisto Es que no necesito Ni siquiera No necesito abrir el juego Si es que Puedo cerrar el juego Puedo cerrar el juego No lo necesito Puedo ponerme a hablar ahora De hito De lo que me dé la gana Sin tener el juego No lo necesito Si es que me da igual Así que al final El resumen de todo esto Para los que entréis ahora mismo Millones y millones y millones de dólares Ya ni siquiera os cuento como personas Millones de dólares Que le habéis dado a mi hoyo No solo los pay to win Los free to play también A base de compartir sus publicaciones Su juego De hacer surveys De entrar en la web Que eso Entréis en la web Y os coméis publicidad Por un tubo Eso también influye Los clics que le dais Todos esos millones Que le habéis dado Ya no os cuento ni como Seis personas Sois números Sois dólares Todos esos dólares Pues al final Han importado menos Que intentar conseguir Que los más Pues que les retuitee Y que Y que visite Los headquarters De mi hoyo Ese es el objetivo De Genshin Impact ¡Gracias! 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 ¡Gracias!